Porque se ha metido con otro bueno para nada, esta chiquita, que está cayendo en los mismos errores que cayó con Jona. Alguien se lo tenía que decir. Y sí, Magali Medina pide a Samara que abra los ojos, pues ahora ella amuebló la casa de Brian utilizando sus canjes. Y como dice Magali, se ha metido con un bueno para nada. Veamos. ¿Por qué tiene, por qué tiene que amoblarle, construirle un departamento que no es suyo? Un departamento que le pertenece solo al Brian. ¿No sería mejor que esta chiquita viviera sola con su hija y que todo el canje lo utilizara para que ellas tuvieran una buena vida en vez de estar manteniendo a un zángano como creo que ha sido la conducta de su vida desde que la conocemos? No es una copropiedad. Ella no ha puesto un sol. Le está pintando, le está decorando, le está poniendo todos los muebles, la cocina y todo. Es que Magali aconseja que es mejor que Samara viva sola con su hija y disfrute de sus canjes para ella y no para estar manteniendo a un zángano. Y sí, esto y mucho más. Mejor no escuches, Brian. Creo ella que está repitiendo patrones porque se ha metido con otro bueno para nada. Y ella es la que para la olla. Ella es la que con los canjes hace que todo funcione en su casa. No sé si no se da cuenta, esta chiquita, que está cayendo en los mismos errores que cayó con Yona. Y luego cuando recién se separó, cuando recién se vino para Lima, es donde cuenta, pero si yo a Yona le pagué todo, que yo a Yona lo mantuve, que ahora no tiene ni orquesta, no es ni cantante. O sea, ella es la del canje, ella lo mantiene. O sea, está repitiendo, creo yo, el mismo patrón que ella manejó con Yona. Y cuando la relación termina y ellos no le quieren dar ni bola, no quiere él, como Yona, pasarle con las justas lo mínimo indispensable para su hija, ella saca toda su batería. Es que Samara no tiene ni cuatro meses conviviendo con él. Y ya hasta le decoró el departamento. Y como bien dice la conductora, ¿qué gana Samara gastando sus canjes en una casa que no es suya? Es que es cierto lo que dice la nota. Y yo digo, ¿qué es lo que saca Samara gastando tanta plata de sus canjes? Porque el canje, finalmente, ese departamento no le pertenece a ella. Ese departamento es del Brian. Y encima lo ha construido en una propiedad que parece ser de la familia, de los padres de él. Es que es plata con tanta disonante. Miren el ambiente que le ha hecho para la hija. Miren esas paredes que ella en febrero de este año encontró solamente en ladrillo. Ahora no solo están tarrajeadas. No, también están pintadas. También hay muebles que se le ha puesto. La pelirroja dice que Samara estaría comprando el cariño de Brian. Mientras ella utiliza sus canjes para parar la olla, el otro claro que se está aprovechando. Si este hombre no es el que le ofrece eso a ella, ella es la que tiene que pagarlo con su canje. Debe estar tan enamorada que no le importa. Dirá, no me importa. Ella piensa que va a ser un amor para toda la vida. Pero ella ya sabe. Ya se metió con otra persona parecida, a la que ella le tuvo que dar muchísimas cosas de su canje, como lo ha dicho ella sobre Jonah. Ahora vuelve a estar con un tipo que pierde nuestro trabajo en la orquesta. ¿Qué cosa es cantante? Si no es cantante, ¿de qué gana su plata? No gana ni un real. Ella es la que agradece cada uno de estos detalles, cada una de las cosas que le ponen en su cocina, en su dormitorio, en el dormitorio de su niña, en la sala de su comedor, el televisor. Todo lo agradecen en sus redes. Porque ella en redes sí es una influencer que funciona. Pero, ¿qué va a pasar si un día Brian se harta de ella y decide dejarla? Lamentablemente, Samara tendrá que irse de ese departamento, pues no es de ella. Y habrá desperdiciado aquel canje que pudo haber sido suyo. A mí me parece realmente que esta chica no se valora, no se quiere. Porque si tú se valoras y te quieres, te alquilas un departamento o comienzas con alguna platita, a comprarte un departamento propio y lo amueblas y con tu canje. Porque es para ti, es tuyo. ¿Qué le pasa a esta Samara? No se valora que tiene que estarle regalando. Es como comprar amor, comprar cariño. Yo te voy a decorar todo tu departamento, tu casa, gracias a lo mío, gracias a mi canje. O sea, por eso me tienes que querer. Porque este tipo un día, un día como Jonah, se harta de ella y comienzan los pleitos. Y ella va a tener que irse de ese departamento porque no le corresponde a ella quedarse. Por más que ella haya puesto esto, ¿ustedes creen que le va a poder cobrar algo al Brian si se va? ¿O va a tener que destrozarle todos los mueles y llevárselos uno por uno? ¡No! Pero bueno, pena es lo que siente la conductora por Samara. A pesar que la pelirroja no es su terapeuta, sí le aconseja que vaya a terapia y mejoren su amor propio. Pero realmente yo no soy su mamá, yo no soy su terapeuta, no soy coach además. Último, acude a terapia Samara. Eres bien joven. Y creo que lo menos que merece tu hija es que tú te quieras muchísimo para que eso es lo que a ella también le des en valor como herencia. ¿Y tú qué opinas? ¿Estás de acuerdo con Medina en sus palabras para Samara que debería de usar aquellos canjes para ella misma y no dárselo a un departamento que ni siquiera es suyo? ¿O tú qué opinas? ¿Qué te gustaría decirle a Samara Lobatón? Déjame saberlo en los comentarios. Muchas gracias por ver este video. Suscríbete al canal y nos vemos en el próximo aquí en AEI Gossip.